Bienvenidas y bienvenidos a Democracias en Disputa, el podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Temporada 1. La CENTE y el Movimiento Magisterial. Hola, estimadas y estimados escuchas. Bienvenidos a nuestra temporada número 1, la CENTE y el Movimiento Magisterial. El día de hoy les traemos el capítulo Pluralidad Política e Ideológica dentro de la CENTE y el Magisterio Democrático. Yo soy Israel Jurado y me acompaña mi querida amiga Yumil Sánchez. Bienvenida, Yumil. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Pues mira, el día de hoy vamos a platicar precisamente de la ideología, ¿no? De la ideología que está presente en todo movimiento social, pero que en el movimiento de los maestros democráticos, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues presenta una diversidad amplia, ¿no? Así como es diversa la propia organización, ¿no? Teniendo sus secciones en diferentes estados de la República y que pues retoman idearios de distintas experiencias, ¿no? De distintos símbolos de lucha que ellos han buscado reivindicar pues a lo largo de toda esta historia de 40 años que tiene la coordinadora. ¿Cómo ves? Pues es súper interesante porque es parte de lo que le da el empuje, la vigencia a este movimiento, la pluralidad de todos los participantes, ¿no? Sí, y además creo que es muy importante esta cuestión de la memoria presente en la construcción de una ideología. Porque para ellos, según lo que hemos podido indagar en las investigaciones que hemos hecho aquí en el programa universitario Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, bueno, pues abrevan de la herencia de la educación socialista durante el cardenismo, abrevan de las luchas de los maestros guerrilleros como Genaro Vázquez o Lucio Cabañas, ¿no? Y además abrevan también de todo el trabajo que se hace a nivel América Latina y a nivel internacional por la construcción de una educación democrática, de una educación libertaria, pero además, bueno, pues de elementos que les permitan a ellos emprender sus luchas sindicales. Y pues no únicamente es que abreven, sino también hacen propuestas, hacen construcciones desde la propia SENTE, ¿no? Así es, eso es muy importante, ¿no? Que identifican elementos, resignifican, crean, ¿no? Y comparten, debaten, ¿no? Discuten puntos de vista y, bueno, construyen sus acuerdos. Bueno, pues para hablarnos de estos y otros temas relacionados con esta pluralidad ideológica, el día de hoy vamos a contar con la participación del profesor Rogelio Vargas Garfias. Él es de la sección 22 del Estado de Oaxaca y le damos la más cordial bienvenida. Profesor, ¿cómo estás? Muy bienvenido seas a este espacio de Democracias en Disputa. Hola, Israel. Buenos días. Hola, Yomil. Buenos días. Me da un gran gusto estar con ustedes, estar con el programa. He tenido la oportunidad de compartir allá en Ciudad de México alguna mesa con ustedes, con John, con Miguel Ángel, y es para mí un gran placer saber desde lejos, tal vez un poco desde Oaxaca, que el programa va viento en popa, que los maestros del país, de la coordinadora, lo han recibido con un gran gusto, con una gran alegría, porque se ven, se reflejan en ese programa y en las actividades que realizan. Así que muchísimas gracias por invitarme. Y yo pues les deseo que tengan mucho éxito, que sigan triunfando, que sigan teniendo esa relación muy estrecha, muy directa con los maestros del país, con todos los maestros del país, pero principalmente con los protagonistas del cambio democrático y revolucionario en México dentro del Magisterio, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que este año cumple 43 años. No, pues muchas gracias a ti por tus palabras y por aceptar compartir con nosotros y con todo nuestro público tu experiencia. Y bueno, pues quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo definirías la pluralidad interna de la CENTE y por qué sería importante reconocerla? Bueno, creo que la pluralidad en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una llave maestra, es un punto central de su propuesta estratégica como Coordinadora Nacional desde su nacimiento, porque permite que todas las voces, que todas las opiniones, que todos los puntos de vista de los maestros democráticos de la República Mexicana puedan expresarse en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Para mi buena fortuna, para mi buena posibilidad de aprendizaje, pues yo estuve presente en la Fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en 1979, en Tuzla Gutiérrez, Chiapas, y desde sus inicios la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación siempre ha sido eso, un espacio donde todas las opiniones críticas, autocríticas, propositivas, revolucionarias, democráticas, progresistas, de los maestros del país, organizados o no en alguna corriente sindical dentro del CENTE, estuvieron presentes y opinaron. Allí estuvimos desde guevaristas hasta gente o maestros progresistas que en aquel entonces formaban grandes movimientos de masas en el sur de la República, como los maestros de Tabasco, por ejemplo, que fueron iniciadores de este gran movimiento en aquellos años, en aquel tiempo, como los maestros chiapanecos, principalmente, pero también allí convivimos marxistas-leninistas, maoístas, trotskistas, maestros de todas las formaciones y posiciones políticas ideológicas. Y yo creo que ese es el gran aporte, esa es la gran propuesta y riqueza que tiene la Coordinadora Nacional desde su fundación en 1979, pasando por todos los tiempos que hemos vivido, hasta los 43 años que en este 2022 cumple nuestra Coordinadora Nacional. Por supuesto que tenemos para llenar varios tomos de historia de este gran movimiento en México, en el país. Así que la pluralidad dentro de la Coordinadora es mucho muy importante, pero esa pluralidad también nos ha permitido ponernos de acuerdo. Creo que esa fórmula maravillosa de la unidad política y la lucha ideológica es lo que nos fortalece. En la Coordinadora discutimos desde siempre muy fuerte, mucho muy fuerte, grandes protagonistas en lo individual dentro de la Coordinadora, pero que representaban una posición de masas, como los maestros maoístas, por ejemplo, del CCL del Valle de México. Unos compañeros mucho muy importantes dentro de la historia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como los compañeros trotskistas, una parte muy importante de la sección 7 de Chiapas, por ejemplo, como los compañeros marxistas-leninistas de la sección 22, que en los inicios del movimiento en 1980 jugaron un papel muy importante, muy protagónico en Oaxaca, para que pudiera ser posible el gran movimiento de masas del magisterio oaxaqueño que hoy existe. Pero que también esa misma pluralidad política, ideológica, dentro de la Coordinadora Nacional, que ha permitido formar nuevas generaciones, generaciones de maestros jóvenes que hoy en día protagonizan, participan, y que incluso defienden sus puntos de vista hoy en día a lo mejor un poco diferentes a las que fundaron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque, por ejemplo, puedo decir que en la sección 22 de Oaxaca, que es la que conozco profundamente, tenemos hoy en día grupos de jóvenes maestros que pues han torcido la línea, debo decirlo con esta claridad que tiene que decirse las cosas en un programa como el nuestro, el que ustedes impulsan. Hoy en día, la torcida línea que dirige la sección 22, pues ha llevado a caminos mucho, muy incorrectos al movimiento magisterial en Oaxaca y se reclaman democráticos y ahí está la pluralidad, ahí existe la pluralidad, el combate ideológico, la lucha política y al final, al final, nuestro movimiento tiene instancias de toma de decisiones, como es en este caso de la sección 22, la asamblea estatal, donde se tienen que tomar las decisiones definitivas y las que se tienen que acatar a como de lugar, como la última que se llevó a cabo hace apenas unos días aquí en la sección 22, una asamblea estatal donde se dio una lucha ideológica pero frontal contra las posiciones más retardatarias en la sección 22 y las fuerzas democráticas las ganaron, todas las posiciones democráticas unificadas frente a las fuerzas retardatarias dentro de la sección 22 y la ganaron y fue la asamblea estatal la que le dio esa cobertura a todas las fuerzas, a todas y en este momento estamos en un proceso dentro de la sección 22 de relevo seccional ¿sí? de relevo seccional después de después de seis años entonces pienso que la pluralidad es muy importante que la presencia de la de la lucha ideológica dentro de la coordinadora es muy importante pero también la unidad política es fundamental considero que es una llave maestra que tenemos que cuidar que tenemos que fortalecer todo el tiempo en la coordinadora nacional y teniendo en cuenta este mecanismo de toma de decisiones como es la asamblea aparte de la asamblea existen otros mecanismos de organizativos que permitan respetar los acuerdos en caso de que quisiera alguna fuerza externa decir no pues no estoy de acuerdo y se va a hacer mejor esto si por supuesto por ejemplo la coordinadora nacional de trabajadores de la educación tiene ha ensayado en toda su historia durante 43 años distintas formas de toma de decisiones si por ejemplo la la histórica la forma organizativa histórica de la gente es la asamblea nacional a donde llegamos a donde llegan las representaciones uno por cada mil uno por cada mil maestros a dar sus puntos de vista a la asamblea nacional que hoy se llama asamblea nacional representativa en los primeros años de la coordinadora nacional se llamó asamblea nacional representativa de organizaciones democráticas CCL y movimientos de maestros de de méxico y que en ese entonces se denominó coordinadora nacional de trabajadores de la educación y organizaciones democráticas del CENTE de todas las corrientes la asamblea nacional entonces es la la instancia histórica de toma de decisiones pero cada estado de la república tiene su forma de de toma de decisiones por ejemplo en oaxaca tenemos nuestra asamblea estatal a donde acuden los secretarios generales de todas las delegaciones sindicales que conforman la sección 22 acude el secretario general y un representante que de nosotros que llamamos coordinadora nacional coordinadora estatal o delegacional en el caso de Chiapas es asamblea estatal pero ahí hay una modalidad que tienen todavía los compañeros como consejo central de lucha por ejemplo aquí en oaxaca es el comité ejecutivo seccional y la coordinadora estatal en los primeros meses del movimiento en los ochentas en oaxaca teníamos un consejo central de lucha pero por acuerdos internos del movimiento democrático transformamos el consejo central de lucha en coordinadora estatal y en cada delegación sindical de los de las regiones del estado de oaxaca tenemos una coordinadora delegacional entonces en en cada estado tiene un 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 formato distinto pero la característica de estos formatos es que toman decisiones en las escuelas toman decisiones en las delegaciones sindicales pasan luego a un nivel que se llama sector donde están representadas varias delegaciones sindicales luego pasa a otro filtro que se llama región que es un poco más amplio de muchas delegaciones sindicales de toda una región y luego de ahí pasa a un filtro estatal que es donde ya se procesó todo lo que viene desde abajo desde abajo desde el comité de escuela desde comité delegacional etcétera entonces esas figuras que ha creado la coordinadora nacional son muy importantes mucho muy importantes conozco los procesos que se tienen en Michoacán mucho muy importantes procesos de masas democráticos mucho muy importantes eso es lo que le da fuerza al movimiento conozco el procedimiento y proceso de toma de decisiones en la sección 7 de Chiapas por supuesto que la sección 22 donde hemos tenido algunos problemas con la toma de decisiones de bases en la sección 9 de la Ciudad de México por ejemplo pero no deja de ser importante en la sección 36 del Valle de México tenemos algunos problemas como coordinadora nacional tenemos algunos problemas en Zacatecas en fin pero en Guerrero somos muy fuertes con la coordinadora estatal de trabajadores de la educación de Guerrero muy fuertes a pesar de que no tenemos la representación estatutaria entre comillas porque en la CENTE también se dan ese tipo de formas de representación donde son las masas de maestros los que y le imponen al charrismo sindical representado en el CENTE donde le imponen al Estado mexicano antidemocrático su representación en Michoacán por ejemplo no tenemos la representación estatutaria pero tenemos el poder de las masas las masas los maestros democráticos de Michoacán son los que toman las decisiones en Guerrero no tenemos el control estatutario de la sección 14 pero son los maestros de base son las masas los miles de maestros y maestras de Guerrero los que toman las decisiones y deciden y le imponen al charrismo sindical y al Estado antidemocrático al Estado corrupto las decisiones de los maestros democráticos de Guerrero en la Ciudad de México no tenemos la representación estatutaria en la sección novena no la tenemos en la sección 10 no la tenemos en la sección 11 no la tenemos en el Valle de México en la sección 36 pero los maestros de base los que se movilizan y que son los que hacen fuerte a la Coordinadora Nacional en el Valle de México en la zona metropolitana son los que toman las decisiones son los que aportan son los que están allí presentes cuando vamos los maestros de provincia a la Ciudad de México a movilizarnos y ahí están con nosotros donde tenemos las representaciones estatutarias donde los charros nos tienen que respetar porque porque aquí somos nosotros los que ponemos las condiciones el charrismo sindical nos respeta y nos tiene que escuchar y nos tiene que cumplir lo que por estatuto corresponde en Oaxaca lo hemos logrado desde 1900 desde 1980 desde 1980 en Oaxaca hemos logrado que el charrismo sindical representado en el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE respete las decisiones de los maestros de Oaxaca en Chiapas desde 1979 80 los maestros de Chiapas han logrado que el charrismo sindical les reconozca su poder su capacidad de toma de decisiones y su fuerza desde Chiapas ha habido un pequeño tiempo en Chiapas solamente de tal vez unos cuatro años donde tuvieron un problemita y un resbalón con los charros de Chiapas con los maestros charros de Chiapas que traicionaron el movimiento democrático en la sección 7 pero los maestros chapanecos lograron recuperar la sección 7 en Oaxaca si no lo han logrado desde el 80 los charros en Oaxaca no han podido y no podrán estamos en este momento en un proceso de relevo seccional en Oaxaca empezamos hace apenas unos días tenemos 15 días en proceso de relevo seccional en Oaxaca en este momento estamos nombrando delegados al congreso de la sección 22 estamos nombrando nuevos comités delegacionales de base en toda la sección 22 y el congreso seccional de la 22 se va a realizar en la última semana de este mes de noviembre y vamos a nombrar un nuevo comité ejecutivo seccional y una nueva coordinadora total de 14 miembros y el comité ejecutivo seccional de 150 elementos y los charros del CENTE nos tienen que respetar y el Estado mexicano nos tiene que respetar porque desde 1980 es una tradición democrática de los maestros de Oaxaca y el nuevo gobierno oaxaqueño que toma posesión el primero de diciembre que encabeza el ingeniero Salomón Jara nos tiene que respetar a la sección 22 y a los maestros y en su caso si el comité ejecutivo nacional del CENTE no publica la convocatoria que está obligado a publicar en estos días pues ya veremos ya cómo nos toca tenemos mucha experiencia nosotros muchísima experiencia para hacerle al CENTE saber de que nuestros derechos se respetan a como dé lugar por lo menos en Oaxaca y en toda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los respetos a los derechos de los maestros los vamos a ganar pase lo que pase entonces en ese proceso de toma de decisiones hemos aprendido a construir diversas formas de cómo hacerlo aquí en Oaxaca tenemos una figura que se llama pre-congreso fíjese es una figura que construimos desde 1982 que este en realizar un evento previo al congreso donde venía un charro del CENTE a dar el visto bueno teníamos una reunión de tres días de pre-congreso nadie podía salir sin bañarse nos llevaban tortas nos llevaban nuestras aguas ahí al lugar donde estábamos encerrados vigilados por los maestros miles de maestros en las calles y inmediatamente después del pre-congreso inmediatamente después del pre-congreso el congreso ya le hacíamos una valla al charro que llegaba del comité nacional del CENTE entre consignas y todo llegaba al recinto del congreso y en media hora se terminaba el congreso estatutario y nosotros teníamos ya un comité ejecutivo seccional democrático pero después de tres días de discusión de pre-congreso ahora estamos en ese proceso de pre-congreso en el pre-congreso vamos a nombrar a nuestros representantes y la figura nueva que los charros del CENTE han instituido es urnas así dice la convocatoria charra que para que pueda ser reconocido un comité ejecutivo seccional tiene que pasar por las urnas pues yo creo que eso lo vamos a aprobar en el pre-congreso nosotros no le tenemos miedo a las urnas escuela por escuela si es necesario tendremos que votar para ratificar a nuestro próximo comité ejecutivo seccional la gente en Oaxaca está contenta alegre bien feliz porque estos neocharros que ahorita están al frente porque así los reconoce aquí en Oaxaca a estos que están ahorita al frente de la SQ22 neocharros se les conoce como neocharros pozoleros ¿sí? por una relación que tuvieron con gente del PRI hace algunos años y que traicionaron al movimiento y que los dieron reunidos en una pozolería ahí en la Ciudad de México por eso lo llaman los pozoleros bueno entonces ya estamos en ese proceso la gente está bien metida bien fuerte delegación por delegación sector por sector región por región y la idea es llegar a fin de mes al precongreso para nombrar a nuestro nuevo comité ejecutivo seccional democrático que todo mundo espera recupere recupere las más puras propuestas que vienen construidas por los maestros y maestras de Oaxaca desde 1980 y tenemos proceso dentro de unos días en la sección 7 de Chiapas y tenemos proceso en la sección 9 de la Ciudad de México y queremos ganar todos esos procesos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la CENTE ha tenido la capacidad de crear todas las formas posibles de estructura de toma de decisiones que nos permitan avanzar esa es la gran virtud de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues te queremos agradecer mucho todo todos estos comentarios verdaderamente han sido ilustrativos de cómo las formas organizativas que además se están reinventando en estos maestros democráticos pues les permiten debatir y confrontar ideas sin prácticas charriles de imposición poder discutir y llegar a acuerdos y tomar los acuerdos que las que las bases magisteriales se sientan representadas ¿no Yumi? Sí algo con lo que me quedo que dijo al principio nuestro invitado de lujo es la pluralidad es la llave maestra entonces retomando eso es como podemos observar que las formas de construcción que tienen en todos los estados a pesar de que son diferentes a pesar de las corrientes las líneas que tengan todas se basan en la pluralidad en llegar a acuerdos en mantenerlos y a pesar de que son diferentes poder avanzar juntos pues te queremos agradecer muchísimo querido maestro Rogelio Vargas Garfias y pues esperamos poder contar con tu presencia más adelante para para continuar con estas tan interesantes charlas que nos permiten ver la complejidad ¿no? del movimiento magisterial muchísimas gracias querido quisiera decir una última cosa si me permite adelante por favor gracias en 1979 los maestros democráticos del país a través de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación iniciamos todo un proceso para democratizar el CENTE por incrementos salariales justos en aquel tiempo fue la exigencia de 30% de incremento al salario por descongelamiento de sobresueldo en aquella época contra la corrupción contra la corrupción contra el chantaje contra la contra el charrismo sindical por supuesto contra el charrismo sindical en el CENTE en 1979 luego luego evolucionamos en nuestro primer congreso de coordinadora nacional por la democratización de la educación y luego por la democratización del país considero que esos tres principios estratégicos de la coordinadora nacional democratizar el CENTE democratizar la educación democratizar el país siguen vigentes siguen vigentes hoy en día y tenemos un fuerte problema porque el CENTE sigue en manos del charrismo sindical los nuevos soldados del gobierno durante todo el gobierno del PRI de 80 años fueron los soldados del PRI el CENTE fue el ejército del PRI los charros del CENTE hoy son los soldados de la cuarta transformación debo decirlo así porque así los hemos visto así los he leído al servicio de la cuarta transformación los charros del CENTE se saben mimetizar se saben se saben disfrazar y están al servicio del mejor postor son los nuevos soldados de la cuarta transformación y debemos tener mucho cuidado yo hago un llamado al gobierno de la república para que para que escuche las voces de nuestros democráticos los verdaderos maestros que han hecho el cambio de la educación la defensa de la educación pública y que han defendido los procesos democráticos en este país que han resistido efectivamente el llamado vendaval neoliberal en voz del presidente de la república nosotros los de la coordinadora nacional resistimos todo el tiempo y seguimos resistiendo y sabemos quienes son los enemigos del país y de la coordinadora nacional y por eso estamos todavía por la democratización del CENTE y estamos todavía por la democratización de la educación no hemos terminado ese proceso luchamos muy fuerte contra la reforma educativa de Peña Nieto la reforma priista de Peña Nieto y hoy estamos luchando por una nueva reforma educativa porque no estamos de acuerdo con la reforma Peña AMLO no estamos de acuerdo debo decir que miles de maestros en la república no estamos de acuerdo todavía en lo que está pasando las 19 reuniones que hemos tenido con el presidente de la república como coordinadora nacional y que después hubo un rompimiento y que luego después hubo procesos de cooptación para guardarle y taparle la voz a la coordinadora nacional no estamos de acuerdo con eso queremos el regreso del diálogo queremos el regreso de la amplia discusión de los problemas educativos y sindicales del país y no solamente educativos y sindicales queremos también los maestros de México de la coordinadora nacional hablar de los de los grandes problemas del país tenemos puntos de vista tenemos opiniones que ofrecer no todo está bien en la cuarta transformación y tenemos cosas que decir y tenemos cosas que criticar y tienen que escucharnos es obligación del estado mexicano democrático que se dice democrático escucharnos así que la lucha no ha terminado estimados amigos y compañeros yo les agradezco mucho esta entrevista esta plática y hago un llamado para que continuemos fuerte hablando recorriendo el país sin bajar la voz sin que nadie nos diga cállate porque si hablas de más te voy a silenciar y te voy a pues quien sabe qué hacer pero donde hay un maestro democrático bien nacido no habrá silencio donde haya un maestro democrático de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación habrá siempre combate democrático eso tengan mucha seguridad muchísimas gracias por esta entrevista y les mando un gran abrazo a todo el equipo al amigo John y a todos los que forman este equipo gran equipo de Pejit desde Oaxaca desde provincia de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación no pues muchas gracias a ti querido profesor una gran crítica importante crítica y grandes observaciones y pues no nos resta más que también agradecerte mucho tu participación y bueno queridos escuchas con esto hemos llegado al final de este espacio de democracias en disputa recuerden que en cada emisión daremos voz a los hombres y mujeres que con su historia de vida y luchas nos permitirán comprender la importancia de las y los maestros en nuestra sociedad les recordamos a nuestro moblo auditorio si quieren conocer más sobre este y otros temas les invitamos a conocer la plataforma digital interactiva culturas políticas y magisterio democrático en México pueden visitar la página electrónica del programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad de la UNAM en www.puetsunam.com diagonal magisterio democrático muchas gracias nos vemos allá hasta pronto este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia realizado en el programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del consejo nacional de ciencia y tecnología con ACID visita la página poets.unam.mx diagonal magisterio guión democrático y síguenos en nuestras redes como arroba poetsunam gracias por escucharnos te esperamos en nuestro siguiente episodio que nos vemos de la UNAM que nos vemos en nuestro próximo episodio